Distintos candidatos al sillón presidencial dispuestos a ocupar palacio de gobierno continúan con sus campañas políticas desde distintos puntos del país. Alberto Bengolea, candidato del Partido Popular Cristiano para la presidencia de la República, hace un llamado al Ejecutivo para que el oxígeno de las mineras, en el marco de la actual pandemia que atraviesa el país, pueda ser empleado en distintos hospitales para que se logre solucionar la escasez de plantas de oxígeno. Lo que estoy reclamando del gobierno es que pacte inmediatamente con las mineras. Las mineras tienen oxígeno, que usan los mineros en el socavón, el que respiran los mineros, y que hoy les salvaría la vida a un montón de pacientes. Este es el momento para que esos oxígenos sean traídos a los diferentes hospitales, abastecer de urgencia a los hospitales en tanto hacemos la solución de fondo, que es tener más plantas de oxígeno, por cierto. El expresidente de la República, Ollanta Humalatazo, hoy nuevamente candidato a ser el primer mandatario, se pronunció sobre el déficit de personal médico y las complicaciones para obtener las vacunas contra la COVID-19. Faltan médicos, equipamiento y sobre todo voluntad política para llevar la atención médica de calidad para todos, pero sobre todo para los más pobres. Vamos a invertir más, trabajaremos para acelerar la llegada de las vacunas y repotenciaremos la primera línea de atención en salud. Asimismo, Daniel Urresti, ex ministro del Interior, hoy congresista y también candidato presidencial por Podemos Perú, asegura no retroceder ante la ola delincuencial que carcome cada día a nuestro país. Un golpe que dará a delincuentes, sin hacer excepciones, por su nacionalidad. Y no me interesa la nacionalidad de los delincuentes. En mi gobierno los combatiremos frontalmente. Ustedes ya saben cómo me pongo cuando tengo que enfrentarme a estos. Un mensaje a estos políticos que hacen apología al consumo de drogas. Miren lo que ha pasado hace algunos días en Atevitarte. Un consumidor de marihuana terminó asesinando a su propia hermana porque ella no le sirvió comida para su resaca. ¿Se dan cuenta? Meterse en droga no es un vacilón. Verónica Mendoza, desde la tolva de una camioneta y en plena campaña presidencial, aseguró a los pobladores de Lambayeque que impulsará una segunda reforma agraria. Nuestro compromiso también es impulsar una segunda reforma agraria porque el agua es un sector estratégico que da chamba, que da alimento, que es sostenible, que se puede hacer cuidando la naturaleza. Con una segunda reforma agraria para garantizar apoyo económico, apoyo técnico a nuestros agricultores, a la pequeña agricultura familiar. De esta manera, se desarrollaron las actividades políticas de distintos candidatos a la presidencia de la República del Perú. Propuestas, opiniones y comentarios son los mensajes que hoy emiten con el fin de lograr obtener un voto en las próximas elecciones del 11 de abril.